pagos a Riva Palacio por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera y esta información ya se había dado hace mucho tiempo, en parte, ya se había dado un aviso o un poquitito de luz en este tema, bloguero acusa a funcionaria del gobierno de la Ciudad del DF en ese entonces de traficar con publicidad y lo demanda, estamos hablando del 31 de enero del 2014 bloguero acusa a funcionaria del gobierno de la Ciudad de México de traficar con publicidad y lo demanda y que es, el bloguero Renegado Legítimo publicó en su blog un texto en el que denunció a Irene Muñoz Trujillo en ese entonces directora general del área de mensaje y nuevas tecnologías del gobierno del Distrito Federal de favorecer con publicidad oficial a medios de información amigos de la administración de Miguel Ángel Mancera incluidos dos páginas del periodista Raimundo Riva Palacio, quien aseguró es esposo del funcionario con el título de Lady Contratos y hoy podemos decir que no es que a la mejor son pareja, Raimundo Riva Palacio e Irene Muñoz en ese entonces funcionaria del gobierno de la Ciudad de México son pareja y si favorecieron ese gobierno para el cual estaba trabajando la funcionaria Irene Muñoz Trujillo este gobierno en el que ella estaba si pagó a esa empresa de su pareja y empresa también de la cual según se puede leer en la biografía de Lincoln Inn también ella participa como socia fundadora ayer o antier ya les decía ya les mostraba que ella misma reconocía o ponía ahí en su pequeña biografía pues que era parte de esta empresa entonces ya desde el 2014 ya había ese antecedente hablaba de unos dos contratos y le pusieron Lady Contratos porque amiga de Mancera amiga de Mancera favoreciendo a quien a su pareja y es que ella se sacó del argumento o del debate o de la acusación diciendo pues yo no fui quien le otorgó los contratos yo Irene Muñoz Trujillo no le otorgue los contratos a mi pareja sino fue el gobierno pero es el gobierno para el cual ella estaba colaborando y pues como es posible que le otorgaran contratos mientras ella era funcionaria pública y peor aún ella misma desde se puede leer aquí Irene Muñoz para quien no la conozca es la pareja de Raimundo Riva Palacio y aquí rápidamente ya se los había presentado pero para que no tengan duda lo pongo nuevamente ahí estoy rápidamente quien es Irene Muñoz Trujillo es la pareja de Raimundo Riva Palacio funcionaria aquí está ya claramente aquí está aquí dice estrictamente digital es el portal de Raimundo Riva Palacio su pareja desde el 2009 luego pasó al gobierno directora general de imagen mensaje y nuevas tecnologías directora general de controlías y otro puesto entonces si era parte del gobierno de Mancera como es posible que en ese gobierno de Mancera otorgaran al esposo a la pareja de una funcionaria contratos de publicidad y cuánto fue lo que le pagaron a la empresa de Mancera aquí está y aquí vamos a ir los contratos vamos a ponerlos ahí para que quede establecido que quede claro que estamos hablando no de dichos suposiciones me contaron que dice ahí el proveedor quien es el proveedor Raimundo Riva Palacio Neri este contrato es del 2016 en ese 2016 su pareja la pareja de Raimundo Riva Palacio se desempeñaba como funcionaria de ese gobierno es decir se benefició de sus relaciones con Miguel Ángel Mancera que era muy pero muy cercana a Miguel Ángel Mancera ahí está Miguel Ángel Mancera e Irene Muñoz e Irene Irene Muñoz es la pareja de Raimundo Riva Palacio imagínense y ya lo decía en el anterior programa que en este gobierno el esposo la pareja de un funcionario otorgara contratos de publicidad a esa empresa de la pareja sería un escandalazo pero aquí pues como se trata de Raimundo Riva Palacio no hay mucho ahí está ahí está para quienes no conocen pues son muy cercanos eran muy cercanos en sus momentos y esa amistad pues rindió frutos cuánto le pagaron a las empresas de Riva Palacio que ya salió aquí está este es contrato de Banobras pero para que vean Raimundo Riva Palacio Neri socio administrador en el otro contrato dice administrador único administrador único de la empresa estrictamente digital entonces el mero mero de esa empresa para que no haya duda pues es quien Raimundo Riva Palacio ahí está se puede ver en este otro contrato pero aquí el de la ciudad de México ahí está administración único de la empresa cuánto le pagó el gobierno de la ciudad de México cuando su pareja era funcionaria en ese mismo gobierno vamos a ver y aquí están las cifras las que tuve acceso a través de una solicitud de información solicité al gobierno de la ciudad de México los pagos que hicieron a esta empresa que pertenece a Raimundo Riva Palacio y a la pareja de Raimundo Riva Palacio ahí está pago oficialía mayor 2012 2013 2014 voy a ignorar el 2012 y me voy a enfocar a los 6 años donde su pareja era funcionaria de esta administración de esta administración de la ciudad de México y en números porque ahí están viendo que en el 2013 fueron 399 mil pesos pero actualizando las cifras el primer pago en el gobierno de Mancera a la empresa de Raimundo Riva Palacio números de hoy actualizando con la inflación de hoy son 542 mil pesos van a decir pues no es muchísimo pues tal vez no sea mucho para algunos pero estamos hablando de 542 mil pesos otorgados a una empresa donde la pareja de la funcionaria que trabaja ahí pues recibe recursos luego en el siguiente año en el 2014 410 mil pesos y aparece aquí 399 le estoy dando las cifras actualizadas porque esto fue lo que se pagó en su momento pero actualizando con repito con el costo de la inflación son 410 mil en el 2014 677 mil en el 2015 en los tres primeros años de gobierno de Mancera fue cuando más le pagaron a la empresa de Riva Palacio en esos tres años era funcionaria su pareja Irene Muñoz Trujillo en el 2016 ya mucho menor 80 mil pesos luego un poco alto 279 mil pesos y luego ya en el 2018 87 mil números reales en su momento es el primer año 399 mil 400 mil pesos cifras redondas 320 mil 540 mil 65 mil pesos 235 mil y 78 mil para actualizar estos números a la actualidad cuánto suma cuánto es lo que pagó el gobierno de Mancera a Riva Palacio cuánto 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 2 millones 77 mil pesos en un sexenio donde su pareja era funcionaria cómo calificar eso conflicto de intereses corrupción nepotismo aquí está muy pero muy contento Raimundo Riva Palacio con su pareja aquí está la solicitud de información mía pedí información sobre los pagos a la empresa estrictamente digital ahí está el periodo de la información que pedí y algo muy importante es que según la según el gobierno de la ciudad de México en los periodos del 2018 ya no recibió pero aquí si uno puede ver todavía recibió pero es decir en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Raimundo Riva Palacio y su empresa ya no han recibido ningún solo contrato podemos hablar que 2019 de Claudia Sheinbaum nada 2020 2021 nada contraste a lo que pasó en la época de Mancera donde le fue muy pero muy bien a la empresa de Raimundo Riva Palacio y no pierdan de vista no olviden no olviden que aparte de esto los pagos por parte del gobierno de Peña Nieto y aquí voy a presentarles déjenme ver si es este quiero presentarle para que no se olviden de cuánto le pagaron no este no es perdón voy a quitarlo no es este quiero presentarles para que refrescarle la memoria para que no se olviden de que en época de Peña Nieto además de lo que porque es es el mismo periodo del 2012 al 2018 es decir la empresa de Raimundo Riva Palacio cobraba en el gobierno de la ciudad pero también en el gobierno federal entonces pues se se enriqueció no es una información loca no creo que podamos decir que es algo un disparate decir que durante el gobierno de Peña Nieto Raimundo Riva Palacio pues obtuvo beneficios económicos por parte del gobierno federal y por parte de la ciudad de México y lo peor lo peor es que la pareja era funcionaria conflicto de intereses mínimo entre la funcionaria que le llamaron en su momento Lady Contratos y su pareja Raimundo Riva Palacio entonces dos millones de pesos el gobierno de la ciudad de México le pagó en la época de Mancera a este señor que obviamente ustedes creen que esté contento Raimundo Riva Palacio aquí déjenme presentarles para que se den una idea para que puedan entender por qué está tan enojado Raimundo Riva Palacio ya no de acuerdo a esta información ya no recibe propaganda ya no recibe publicidad y van a ver aquí les voy a presentar esta gráfica del gobierno federal ilustra mucho ver esto cómo le va a la empresa de Raimundo Riva Palacio creo que ahí me voy a hacer a un lado déjenme ver aquí está ahí está esa es la gráfica de los contratos a la empresa de Raimundo Riva Palacio en los años 2010 le empezó a ir bien luego mejor en el 2000 en el sexenio de Calderón los primeros tres años ahí en el 2015 no hubo nada pero aquí si se fijan ese es el periodo de Peña Nieto cómo creció del 2015 y cómo terminó en el 2018 y dónde está ahorita 2021 vean la gráfica ustedes qué creen ahí está la gráfica muy clara ahí está la gráfica y ahí sepe los contratos que le otorgaron a la empresa de Raimundo Riva Palacio creció exponencialmente en la época de Peña Nieto y hoy día ya no le va nada bien a Raimundo Riva Palacio y su empresa pues porque ya no le pagan lo que solían pagarle peor aún el gobierno de la Ciudad de México de acuerdo a la información que yo pude obtener ya no le dan tampoco entonces pésimo pésimo le ha ido como en feria a Raimundo Riva Palacio con los gobiernos de Morena Morena en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal ahí está la gráfica puede uno darse cuenta y puede uno decir pues con razón en época de Peña Nieto pues Raimundo Riva Palacio hablaba de todo pero muy pocas veces tocaba al presidente pues ya se uno no necesita uno ser un científico no necesita uno tener un grado o una maestría para entender que el enojo de Raimundo Riva Palacio se debe en mucho a el castigo o si no el castigo a ser un damnificado y ya no recibir los millones que solía recibir porque insisto en época de Peña Nieto pues hablaban de todo pero muy pocas veces se enfrentaban al gobierno o al presidente muy pocas veces escribían columnas hablando de Enrique Peña Nieto así tal hablaban de todo de todos las columnas tocaban mil temas de Riva Palacio pero hoy si ustedes checan prácticamente es el tema de Raimundo Riva Palacio al igual es el mismo fenómeno que pasa que pasó con Carlos Lórez de Mola escribían en el pasado de todos los temas de economía del trabajo de finanzas de viajes de todo mundo escribían muy pocas veces escribían directamente sobre el desempeño del presidente hoy lo contrario Raimundo Riva Palacio Carlos Lórez de Mola López Lóriga y otros pues prácticamente no tienen otro tema más que Andrés Manuel López Obrador se suben al tren del anti López Obradorismo porque también hay ese fenómeno hay el tren que explota la imagen del presidente a su favor le sacan jugosas ganancias pero también está el otro lado donde pues no hablan de otro tema todo es Andrés Manuel López Obrador todo lo que haga o no haga es Andrés Manuel López Obrador y los invito si no me creen vean las columnas de Lórez de Mola o váyanse a las columnas de Raimundo Riva Palacio esta gráfica esta gráfica pues explica la razón se le cayeron los ingresos a Raimundo Riva Palacio y ustedes creen o ustedes no creerán a quien extraña ustedes no no piensan o no son de los que tienen la idea pues que le encantaría que regresara el PRI o el PAN pero a la voz de ya pues ahí está la información de hoy esta información que abona a lo que había publicado Regeneración que no había publicado esta cantidades exactas había publicado sobre la asamblea este es de el gobierno de la ciudad de México ahí están los números ahí están los pagos ahí están las firmas queda claro pero muy claro que se benefició muchísimo el señor Raimundo Riva Palacio vía su empresa que se llama estrictamente digital era de los periodistas consentidos ahí está la imagen y ahí los dejo con esta imagen voy a leer sus comentarios antes de despedirme muchísimas gracias están escuchando están viendo la voz de Julio la voz progresista en YouTube y